Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bueno, buenas tardes desde aquí, desde España y buenos días, Bolivia, porque, bueno, el cambio de horario son seis horas. Bueno, retomamos nuestros encuentros con la MM y la verdad es que estamos encantadas de que nuestra vuelta sea con Raquel Maldonado, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de que estuvieras con nosotras, Raquel. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, en realidad son las 12 en punto, así que estamos. Bueno, son las 6 de la tarde, sí, la diferencia horaria. Y bueno, pues os voy a presentar a Raquel, de acuerdo, Raquel es una directora y compañera boliviana, música, directora de orquesta, investigadora. Desde el año 2004 dirige el ensamble de música de San Ignacio de Mojos en plena Amazonía boliviana y también dirige el ensamble asociado a dicha escuela. Y en este ensamble han participado pues un elenco muy consagrado de directores donde ella trabaja como directora, investigadora y dedicándose sobre todo al rescate y a la difusión de la música patrimonial de la Amazonía boliviana. Con el ensamble de Mojos ha grabado seis discos, en total un DVD y además ha realizado múltiples giras internacionales por Europa y por América Latina, siendo invitada también a dar clases magistrales y algunas conferencias. Raquel nació en La Paz, inició allí su formación musical, especializándose inicialmente en piano, en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de La Paz. Y allí fue donde finalmente acabó estudiando dirección de orquesta y composición en la Universidad Católica Boliviana. Formó parte de distintas orquestas y distintos ensambles, pero su vida dio un giro y desde que decidió exiliarse voluntariamente del mundo moderno al mundo rural, en un pueblo de la Amazonía boliviana, pues inició su verdadera transformación y crecimiento musical. Allí bajo su batuta, el ensamble de Mojos, que es el estandarte de la Escuela de Música de la localidad de San Ignacio de Mojos, pues ha situado a esta localidad en realidad en el mundo y lo ha hecho precisamente a través de la música. Sus discos de producción independiente, aunque también hay uno de ellos, el Echimis de Barroque, que se sacó bajo el disco K617, ha ido acompañado, como digo, de numerosas giras, tanto por Europa como por América Latina. Y además, dentro de la escuela, bueno, pues el trabajo de Raquel también ha estado muy dedicado a la labor pedagógica, en la que miles de niños han recibido y siguen recibiendo educación musical completamente gratuita, bueno, pues en un entorno bastante empobrecido y con escasas oportunidades, siendo muestra del incansable trabajo musical, social, educativo y cultural, al que Raquel ha entregado su vida personal y profesional. También ha dirigido el Coro de Voces Blancas de Valladolid y la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia y desde 2018 es la directora titular de la Orquesta Femenina de Bolivia, con quien también ha hecho diferentes conciertos allí, en Bolivia. Es miembro del Movimiento Mujeres Directoras de América Latina y ha participado también en los simposios de mujeres directoras que se organizan en América Latina. Así que, bueno, la verdad es que con este currículum, Raquel, las expectativas son enormes. Y, bueno, queríamos, Raquel, iniciar la entrevista preguntándote qué es el ensamble Mojos y qué es la Escuela de Música de Mojos y qué supone para la localidad de San Ignacio. Cuéntanos también, si te parece, exactamente dónde está la localidad para que se entienda bien cuál es la repercusión de esta institución musical. Raquel, tienes el micrófono apagado. Bueno, buenas tardes, Estrella, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer y un honor el poder tener esta palestra para poder compartir de alguna manera mi experiencia, no solamente con la gente de Bolivia, sino todo el mundo. Las redes sociales nos están permitiendo alcanzar a muchos lugares impensados con nuestra palabra, con nuestra voz. Y a partir de ello, pues, tener la posibilidad de sensibilizar, de inspirar tal vez a otras personas a que puedan implicarse en este tipo de proyectos. San Ignacio de Mojos es una antigua misión jesuítica. Ahora, durante los siglos XVII y XVIII, la Compañía de Jesús fundó misiones acá en este territorio, en territorios en los cuales la colonia no había pisado y que no veía ningún interés económico posiblemente. Y la Compañía de Jesús tuvo un afán fundamentalmente religioso, de evangelizar a los indios, como se les llamaba, de Latinoamérica. Y de alguna manera, pues, ha sido un proceso de mestizaje cultural muy fuerte. Ha marcado culturalmente a toda nuestra región. Y justamente por eso es la particularidad también de San Ignacio, que es uno de los pueblos que mejor ha resguardado todo este patrimonio cultural asociado, pues, a las artes, a las danzas, a la música, y estrechamente ligado también a la religión, ¿no? Han sido herramientas que se han ayudado mutuamente la religión a la música, la música a la religión, para que puedan pervivir hasta el día de hoy. Esta antigua misión jesuítica, San Ignacio de Mojos, pues, en el año 1767, tomamos en cuenta de que fue la expulsión de toda la Compañía de Jesús del territorio americano. Entonces, a partir de este año, fíjense, en 1767 hasta el día de hoy, son los propios indígenas quienes han tomado ya las riendas de su propio destino, aunque siempre hostigados, asediados, discriminados por las clases poderosas, siempre blancas, ¿no?, y masculinas. Entonces, a partir de ello, pues, siempre hemos vivido episodios históricos terribles, ¿no?, donde se ha aniquilado mucha de nuestra cultura, y la música ha sido una herramienta que ha ayudado a los indígenas a poder sobrevivir, preservarse, ¿no?, no solamente como seres humanos, sino como cultura. Así es que hemos llegado a heredar este maravilloso patrimonio que tiene San Ignacio, en cuanto, sobre todo, a la espiritualidad, asociada a las danzas, asociada a las partituras, a los instrumentos. Y en este pequeño pueblo es donde se ha fundado una escuela de música, ya desde el año 1996, a iniciativa de una monja española, Ursulina María Jesús Echarrí, quien vio que el legado musical estaba en manos de los más viejos, y a partir de ello, pues, es que decidió, ella, haciendo música de profesión, empezar con las clases de música a un nivel, vamos a decir, privado, muy doméstico, ¿no?, sin pensar en una estructura académica. Con el paso de los años y gracias a múltiples ayudas, es que esta estructura ha ido creciendo y se ha convertido en unos proyectos educativos, artísticos fundamentales en nuestro país, un proyecto que inspira a muchos otros a que puedan seguir también nuestros pasos. Obviamente ha habido muchas personas, han habido muchas instituciones que se han sensibilizado con el paso de los años y que han hecho que la escuela de música, hoy ya no nos llamamos escuela de música formalmente, aunque nos seguimos llamando entre nosotros escuela de música, nos llamamos Instituto de Formación Artística de San Ignacio de Mojos, y es un título oficial que nos da el Ministerio de Educación y que nos permite profesionalizar, dar títulos a toda la gente que termine su ciclo educativo, y este es uno de los logros más importantes de nuestra institución, para empezar el poder profesionalizar en la rama artística, era algo que no existía siquiera en nuestro país, y gracias a que nosotros también formamos parte de la comisión para que podamos presionar al gobierno boliviano, que pueda profesionalizar a nuestros titulados, y que pueda valer ese título para poder acceder a cargos públicos o privados, ha sido una de las mayores reivindicaciones que hemos logrado obtener, y hoy en día, pues hay muchos beneficiarios que acceden a educación musical gratuita de calidad, una educación que ha estado por siglos reservada para las élites sociales, intelectuales, económicas, y que hoy en día, gracias a esta escuela, pues sí tienen acceso a esta educación, y no solamente a eso, sino a una titulación, y por ende, a un acceso laboral bien remunerado. Decía que me parece muy interesante esta cuestión que tiene que ver, por un lado, con cómo realmente la labor pedagógica que estáis haciendo allí en el Instituto de Mojos, realmente también está teniendo una repercusión social, y además una repercusión en la conservación y en mantener vivo el patrimonio musical, que como bien dices, pues inicialmente fue dado por las comunidades jesuitas y que ahora mismo vosotros los habitantes de allí sois los herederos y lo mantenéis vivo como una cuestión identitaria. Me gustaría preguntarte, Raquel, respecto a la cuestión de las grabaciones, cómo ha sido todo lo que tiene que ver con el rescate del repertorio, la elección del repertorio, qué tipo de repertorio es el que nos podemos encontrar en una comunidad jesuita, de acuerdo, cómo es la música misional que vosotros estáis conservando y manteniendo viva, en qué consiste ese repertorio y cuál ha sido, digamos, vuestra experiencia en la recuperación para la grabación. Sí, mirado, yo llegué a este proyecto, fíjate, te digo que se fundó más o menos el año 2000, perdona, 1996, yo llegué en el año 2004, o sea que ya, cuando yo llegué ya existía una incipiente estructura de escuela de música, ¿no? Vamos, unos niveles, una estructuración mínima, ¿no? entre lenguaje musical y fue en ese momento en el que mi actual marido, que no era mi marido, era el gerente del proyecto, ¿no? También recién llegado, pues nos dimos cuenta de que había muchísimo patrimonio todavía, vamos a decir, desperdigado en múltiples comunidades alrededor de San Ignacio, San Ignacio es evidentemente un centro cultural muy fuerte, ¿no? Estamos a 90 kilómetros de la capital, o sea que es un pueblo en constante crecimiento, sin embargo, alrededor de San Ignacio y dentro de todo lo que es la provincia Mojos, hay muchísimas comunidades indígenas que resguardan y resguardaron en aquel entonces pues maravillosos vestigios de lo que era la práctica musical y no solamente estamos hablando de papeles o cosa muerta, ¿no? Sino también pues recreaban ellos en sus propias comunidades este estilo de vida, ¿no? Ya por opción propia, no había ningún cura, ninguna monja ahí que les diga cómo debían celebrar sus ritos, sus misas, en fin, por darte un ejemplo, los propios indígenas al no tener un cura, un sacerdote, una monja al alcance, pues ellos mismos han ideado su manera de bautizarse, de dar los sacramentos, cuando eso todavía en la Iglesia Católica está en discusión, quién puede dar, quién no puede dar, ¿no? Por lo pronto el único que puede dar sacramentos es el sacerdote, ¿no? Entonces, en las comunidades eso directamente se ha tomado el camino del medio y ellos han tomado una decisión porque ellos son muy religiosos, entonces, de ese modo es que han conservado todavía sus ritos y acompañado a eso pues toda su música. Es así que nosotros teniendo esta información que ya Toño en varios viajes se había enterado de que había muchas partituras en poder de los más ancianos y que esas partituras normalmente, ¿qué pasaba? El anciano que era músico pues moría y con él se enterraba su instrumento, se enterraba sus partituras y no quedaba más nadie que pueda heredar ni la información ni toda la tradición oral, ¿no? Entonces, evidentemente estábamos hablando de un escenario de muchísimo riesgo de pérdida, ¿no? Y además que ya habíamos escuchado historias de muchísimas otras pérdidas, incendios, la precariedad de las viviendas, estamos hablando de piso de tierra, estamos hablando de techos de hoja de palmera, estamos hablando del clima tropical, estamos hablando de una gran humedad, entonces, obviamente que el papel pues era comido por los insectos, por la humedad y lo que te cuento de las tradiciones de enterrar al músico con todas sus pertenencias, así que nosotros pues decidimos hacer un viaje durante el 2004, 2005, 2006, estuvimos viajando, hicimos múltiples incursiones a diferentes comunidades y fundamentalmente en lo que ahora se conoce como el TIPNIS es el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Seco, ¿no? es un área protegida pero a su vez es un territorio indígena, hay muchas comunidades indígenas que viven ahí, aunque lo de protegida es simplemente una etiqueta porque la verdad es que hay muchos avasallamientos en este territorio, ¿no? Pero ese es otro tema y evidentemente es un tipo de comunidad de mucho riesgo y es el lugar en el que mejor hemos encontrado conservadas no solamente los manuscritos sino también los usos y costumbres, ¿no? Dentro de ellos la música y es fascinante como en pequeñas comunidades de 10, 15 familias no es más, no son más grandes que eso, conservan un ritmo espiritual, una manera de hacer las cosas, tal vez como tú leerías en una crónica de los jesuitas antigua, tú la lees y vas a una comunidad y dices ah, es esto, es así, es verdad, ¿no? Y de alguna manera es fascinante, ha sido uno de los viajes más que me ha marcado profesionalmente en mi vida, ¿no? Una de las experiencias más fascinantes que he tenido el privilegio de ver a los últimos músicos que quedaban con conocimientos musicales que sabían leer música, los hemos conocido ya en el ocaso de su vida, ¿no? Los músicos que se conservan actualmente son de tradición oral, ¿vale? Que todo lo que han aprendido es fundamentalmente empírico, ¿no? Ellos se hacen sus violines, qué sé yo, ellos mismos con los recuerdos que tienen o lo que han escuchado en otro lado, pues aprenden a tocar el violín, aprenden a hacer los cantos religiosos, todo siempre en un marco religioso. pero nosotros logramos ver a un gran músico, don Nemesio Guaji, por ejemplo, y su hermano, don Cecilio, dos hermanos que vivían en diferentes comunidades pero que habían resguardado todavía manuscritos de gran calidad correspondientes a principios del siglo XX estos manuscritos, pero la música corresponde a música de las misiones jesuíticas de los siglos 17 y 18, o sea, la información es antigua, igual el manuscrito no es tan antiguo, te digo la explicación, el papel moría muy fácilmente, entonces ellos tenían la opción, digamos, o el compromiso también de resguardar esa información porque es información sagrada. Entonces, en estos viajes durante estos dos años fundamentalmente hemos logrado recoger más de 10.000 manuscritos musicales más de 150 cuadernos de sermones doctrinarios oraciones que están escritos en latín escritas en castellano escritas en idioma nativo también que ese es un testimonio fabuloso de cómo la lengua nativa se ha adaptado también a los medios europeos y cómo se han mezclado estas culturas cómo se ha adoptado la religión católica para que sea una seña de su propia identidad. O sea, la religión católica no es solamente ya una creencia, sino es una marca de su identidad y eso es importante entender dentro de un marco, digamos, más globalizado como en el que vivimos y tú dices, ay, bueno, pero solo los católicos entonces cantan esta música. no, no, porque en San Ignacio tenemos acceso a otro tipo de religiones que ya han ido llegando con el paso de los años, ¿no? Evangélicos, mormones, etcétera, pero llega la dicha pequeña fiesta y todos bailamos y todos cantamos y todos somos parte de esta festividad ¿por qué? Porque es nuestra seña cultural, ¿no? Entonces, es muy lindo eso de poder haberlo vivido y todas estas partituras han sido donadas actualmente al archivo misional de Mojos, ¿no? Ahora son parte de nuestro archivo en calidad de resguardo siguen siendo propiedad de los indígenas y el archivo es un resguardo, una manera de decir aquí lo tienes guardado, ¿no? Para que se mantenga para posteriores generaciones pero la propiedad es del pueblo homogéneo. Entonces, por aclarar un poco este repertorio que procede de las, bueno, de las, bueno, de las misiones y que pertenece en este caso al pueblo homogéneo es lo que llamaríamos el barroco misional. ¿Tiene características realmente de un poquito barroco? Fundamentalmente lo que queda en testimonio escrito, ¿no? Todo lo que es herencia escrita, sí, o sea, encuentras obviamente misas, encuentras todo tipo de piezas, himnos, salmos, motetes y cosas que corresponden a un estilo marcadamente barroco, ¿no? Si ve obras previas, ¿no? Unas, alguna, algún tipo de polifonía renacentista, ¿no? Por todas, por todos los temas modales que estilísticamente se pueden observar. sin embargo, lo que es ya la cultura viva, ¿no? Lo que queda realmente vivo, lo que escuchas cantar en las celebraciones de manera tradicional, es un estilo bien propio, Es un estilo, es difícil definirlo, ¿no? A mí no me gusta ponerle un rótulo, se llama barroco misional, alguien se lo puso, ¿no? Algún musicólogo le llama barroco misional, pero más que nada es por un tema de ubicación, más que por un tema estilístico. Para nosotros podemos hablar de barroco misional como todo lo que queda ahora de aquella época, ¿no? Y que viene hasta nosotros. Entonces, por ejemplo, puedes escuchar la misma misa, pero solamente, actualmente, a una sola voz está muy reducida. La música se ha ido adaptando a las grandes limitaciones con las que han tenido que sobrevivir los indígenas y, por ejemplo, de la antigua orquesta barroca que existía en las misiones, solamente queda el violín. El violín, por un sentido absolutamente práctico, es un instrumento pequeño que se puede hacer con materiales de la naturaleza que encuentras alrededor, ¿no? Entonces, tú ves violines de toda índole, todos muy rústicos, hechos a ojo, tú dices, bueno, sí parece violín, pues porque tiene un poco la forma del violín, pero muy altos o alargados, o con unas efes creativas, o sea, un distinto tipo de variaciones que hay en los instrumentos muy creativas y que ya no obedecen, digamos, a un tema organológico, sino obedecen a un tema de buen gusto, a un tema de supervivencia de la música y supervivencia de los usos. Los cantos ya no son polifónicos, ya no se pueden hacer a voces, cada vez son menos personas, los hombres eran los únicos que podían hacer este tipo de música y la gente que se dedica a la música sacra del templo, la música tradicional, pero religiosa, la que se hace dentro de la celebración religiosa, es música que, perdón, es gente ya adulta, entonces, una persona de 40, de 50 años no puede hacer una línea de soprano o de alto, entonces, se van cambiando las afinaciones, el violín se cambia de afinación para que se pueda adaptar a la voz de un adulto, se van reduciendo las voces, la polifonía se ha extinguido, pero tenemos esos dos registros, el registro oral de lo que queda, que no se parece en nada, y el registro escrito, que ellos sí se han preocupado de intentar copiar lo mejor que podían, incluso gente que ni sabe lo que es un pentagrama, pero lo copian como quien copia un dibujo, y entonces, es fascinante ver cómo esta partitura polifónica muy barroca y lo que sea, se ha convertido en esto otro, que tú dices, ¿en qué momento has sufrido todo este proceso? No me gusta a mí decir degeneración, a mí me gusta decir transformación, me gusta decir apropiación cultural, porque es fascinante también, ¿no? Claro, es que, o sea, todo esto que estás contando, bueno, yo tuve la suerte de conocerte Raquel personalmente allí en la hecha pequeña fiesta y esa hibridación, ese sincretismo se respira en cada lugar y la música, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que en una localidad como San Ignacio haya un luthier que se dedica a hacer, o sea, estamos hablando de una localidad de unos 8.000 habitantes, si no me equivoco, Raquel, y que tiene su propio luthier que además hace los instrumentos, las volutas, o sea, eran absolutamente maravillosas y cosas que no has visto en otros lugares y que son también muy identitarias o por lo menos así lo percibí yo. Quería preguntarte, ¿el archivo se está haciendo un trabajo de investigación sobre el archivo que tenéis ahora mismo allí en San Ignacio? ¿Es un trabajo por hacer? Algo se ha hecho, algo se ha hecho como el catálogo que es uno de los primeros pasos y de los más importantes, existe ya un catálogo, bueno, el primer paso ha sido recoger las partituras, el segundo paso ha sido digitalizarlas, que eso también lo hemos hecho nosotros como institución, hemos conseguido los fondos para poder digitalizar todo, ya te digo, estas 10.000 páginas de partituras, estos cuadernos que también se han recogido, todo eso está digitalizado, con lo cual tú dices ya está salvado. Obviamente falta todo un proceso también político-institucional de poder promocionar este archivo para el mundo, ¿no? Existe un celo también por parte de la iglesia de poder compartir este material, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que este tipo de material se debe compartir con el mundo y permitir que los investigadores puedan dar su punto de vista, obviamente siempre con un proceso de reconocimiento, de respeto a la cultura tradicional, porque muchas veces ¿qué pasa? ¿por qué existe también este celo? Viene alguien o coge o ni siquiera viene, ¿no? Y entonces coge el material sin ningún contexto, sin saber cuáles son sus funciones y cómo se, cuál es la perspectiva que tiene el pueblo homogéneo con respecto a ese material, ¿no? Entonces a veces ocurre ese tipo de cosas, pero justamente por estos celos es un archivo que se ha investigado poco, y que más bien debiera estar abierto a mayores y mejores estudios que nos permitan también a partir de ello promocionar mejor todo lo que se encuentra acá. Así que nosotros también, o sea, nosotros también hemos padecido, digamos, este tipo de celos una vez que nosotros hemos llevado todos estos manuscritos, sin embargo, nos hemos enfocado también en lo que sí tenemos a mano, que es toda la tradición oral, y es otro mundo fascinante, ¿no? Es de las cosas que también nos han abierto a nosotros puertas en lo musical, en lo estilístico, ¿no? Porque digamos que el trabajo musicológico del intentar reconstruir una partitura barroca, luego te das cuenta que el resultado es muy parecido pues al repertorio barroco italiano de aquella época, ¿no? Ya. Sin embargo, toda la parte oral, todo el proceso de mestizaje que ya lo hicieron de iniciativa propia a los indígenas, tiene una riqueza estilística y nos permite a nosotros una libertad de creatividad mucho más grande, ¿no? Una partitura de cierto, pues tú la tienes que tocar como pone y tienes que tomar en cuenta todas las preceptos estilísticos que ya están escritos. En cambio, en una partitura mestiza, tú tienes que no existe además de esa partitura, es la tradición oral que te viene, ¿no? Entonces, para nosotros es un material a explotar y es justamente lo que ha marcado el estilo del ensamble Mojos, lo que nos ha distinguido porque además nosotros hemos puesto nuestra seña de identidad ya no solamente como homogéneo sino como ensamble Mojos y creo que es lo que nos vale también nuestro prestigio en el mundo. Claro, es que en realidad es curioso pero es como un proceso en el que la música culta se ha oralizado y cómo esa hibridación ha dado lugar a un repertorio tan interesante y sobre todo tan vivo que lo que me parece fascinante es que esté tan vivo y como bien decías que además haya tenido esa repercusión internacional. Quiero preguntarte qué fue que supuso para vosotros el salto internacional las distintas giras que habéis hecho los lugares por donde habéis tocado qué es lo que ha supuesto para vosotros luego en vuestra práctica diaria es decir el hecho de que os hayáis hecho internacionalmente conocidos en qué ha repercutido ha sido uno de los motores por ejemplo para que finalmente podáis dar titulaciones oficiales cuáles han sido esas 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 bueno esas cuestiones prácticas que que la internacionalización ha modificado y nosotros que seremos de los pocos proyectos que entonces se han hecho famosos de alguna manera no y si la verdad es que a veces nos damos nuestros nuestro baño de fama que no te la crees no pero siempre hemos contado con una ventaja que siempre volvemos al pueblo o sea no nos hemos ido a ningún otro lado y al volver al pueblo somos uno más o sea la gente del pueblo te conoce como como el chaki el cacho entonces no eres una celebre en el pueblo eres eres el que siempre has sido en el pueblo no el profe de música tienes mayor reputación pero nadie te pone alfombra roja acá no existe entonces yo creo que eso es importante primero para para decir que nosotros nunca nos hemos desapegado de nuestros orígenes y por ejemplo si nos llaman a tocar a las fiestas de barrio o a la inauguración o al aniversario del hospital de la aposta o de la capilla de no sé qué ahí estamos obviamente que nos llaman sin cobrar nada obviamente se supone se supone que no nadie nos dice cuánto le debo y nosotros asumimos ese compromiso también con nuestra comunidad como proyecto como ensamble mojos pero también como proyecto en general porque esto se hereda a toda la cantera que tenemos que es la escuela de música entonces este tipo de tratamiento es una mística es un compromiso que tenemos que heredar porque somos privilegiados la conciencia del privilegio que tenemos es una de las cosas más importantes y que si eso tal vez nuestra digamos que el hecho de que no nunca nos hemos creído más que nadie porque no lo somos además cada uno tiene sus propias luchas y cada uno cree en sus propios proyectos y ninguno es más que otro porque si están motivados por estas causas nobles yo creo que todos ellos son importantes entonces en ese sentido pues eso también les gusta a la gente que se sensibiliza con el proyecto se da cuenta que este proyecto no es para unos cuantos es un proyecto que realmente es para es para la comunidad en realidad lo importante no soy yo porque yo tal vez llevaba hace hace 15 17 años sola en la parte académica mi marido en la parte administrativa pero ahora yo estoy rodeada de grandes profesionales que son también parte del ensamble mojos y que y que son los que que llevan las riendas de la escuela de música actualmente entonces estamos hablando de un proyecto que ya ha hecho crecer digamos a la gente y que actualmente pues ya yo llevo el rectorado de la escuela pero la dirección académica los docentes son todos ignacianos todos ya profesionales titulados que llevan sus propios elencos entonces ya estamos en una fase de maduración todos hemos hemos crecido otros hemos envejecido y en ese sentido pues nos nos hemos ganado nos hemos ganado la reputación a pulso todos los días trabajamos duro hasta no sé qué decirte hasta hace dos años para que te hagas una idea de que no se nos caen los anillos por nada vendíamos huevos y como nos ha ido mal con el tema los huevos para sostener el proyecto o sea teníamos una granja con más de cuatro mil gallinas y vendíamos huevos y vendíamos huevos y yo iba a las comunidades a vender los huevos que sobraban porque no había manera de venderlos todos en San Ignacio bueno vamos hemos hecho de todo y cuando no nos ha funcionado el negocio de los huevos hemos vendido picante de gallina hemos cocinado todos profesores estudiantes hemos vendido la comida porque porque en realidad nuestro día a día es no tiene nada de glamour en nuestro día a día tenemos que luchar la centavo a centavo para que el proyecto siga avanzando o sea seguimos dando clases de música gratis y alguien tiene que sostenerlas desde el año dos mil dieciséis nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación que nos permite que nos permite acceder a sueldos del gobierno y actualmente ya tenemos catorce catorce ítems pero faltan muchos más entonces obviamente siempre estamos en ese sentido nosotros generando nuestros propios recursos por supuesto las giras y la venta de nuestros discos que tú has citado al principio son fundamentales para el sostenimiento del proyecto pero también siempre hemos tenido apoyo sobre todo el País Vasco la Diputación Foral de Ibus cual el Ayuntamiento de Irún de donde es mi marido siempre ha habido gente que instituciones que se han sensibilizado y que nos han permitido a nosotros flotar y claro pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte nosotros no podemos ser unos señoritos y sentarnos a esperar la ayuda internacional claro me parece fascinante sobre todo es una forma de ponernos a todos sobre no sé con los pies en la tierra porque es verdad que a veces en el mundo de la música clásica de la música académica parece que se nos caen enseguida los anillos y bueno o sea esta implicación que implica también el hecho de conseguir fondos para que todos los bueno pues todas las personas que se quieran beneficiar puedan hacerlo de una forma gratuita me gustaría también si no te importa Raquel que andaras un poco más en el sistema de cooperación que hay en concreto con el con el País Vasco que entiendo que también es uno de los sistemas que lo has mencionado de apoyo económico para que bueno pues para que la escuela de música continúe adelante y pueda seguir siendo pues una cantera también de profesionalización para muchos de los de los niños y jóvenes de la de la localidad porque claro nosotros casi siempre la tradicionalmente se entiende que la cooperación es pues no sé lo que hablábamos antes entre tú y yo es pues bueno construir una escuela o no sé o enseñar a sumar y restar y me parece muy interesante que si nos puedes explicar cuál es la función de la cooperación española en este caso en un programa de carácter musical Sí es muy interesante porque hay que partir de la reflexión de que el arte no es un accesorio no también y tú dices ya ya bueno pero las necesidades primarias durante la pandemia claro son médicas claro y sanitarias obviamente primero tienes que estar vivo no pero pero el ser humano necesita más o sea no solamente necesitas subsistir y comer no entonces es justamente ese crecimiento a lo ancho que yo le llamo en el que nosotros estamos implicados y no somos tú dices vale el arte no solamente sirve para o sea sirve para bonito o sea sirve ese es ese es el concepto de la gente así qué bonito qué bonito es tocar qué bonito y lo bonito lo bello no es suficiente sobre todo para nosotros habiendo nacido donde hemos nacido siendo Bolivia todavía considerado uno de los países más pobres de toda la región en un pueblo de la Amazonía boliviana del departamento más postergado de nuestro país dices no puedo dedicarme a lo bonito entonces es como está prohibido para ti entonces es una para nosotros es un es un tema profundamente político no es al final es una reivindicación política del arte a partir de la música y a partir de la gratuidad de la música el el permitir que la gente acceda a este tipo de formación es fundamental y yo creo que eso en en Europa y bueno nosotros tenemos un contacto con el País Vasco sobre todo porque mi marido ha nacido ahí y que y que se ha ido replicando en otras regiones también tenemos amigos en Luxemburgo por ejemplo una parroquia la parroquia de Cristo Rey que siempre nos ayuda y que se replica increíblemente por ejemplo para que te hagas una idea de del poder de la del arte y de la música de la sensibilización que con la que se llega con la música es que por ejemplo gente de todo el mundo ha ayudado a Sani y Nacional proyecto de la Escuela de Música en el tema del COVID hemos sido uno de los municipios mejor equipados en cuanto a medicamentos a equipo médico para poder combatir y sobrellevar el COVID el COVID llega a Sani y nos pilla sin nada sin nada que no teníamos nada en sentido de equipamiento de medicamentos y si íbamos a esperar a que el gobierno boliviano llegue a este pueblo pues aquí estábamos entonces se hizo una campaña a partir de los contactos de la Escuela de Música para conseguir primero víveres la gente estaba muriendo de hambre porque ya no tenía trabajo es que no te ibas a morir de COVID te ibas a morir primero de hambre había una escasez económica la crisis financiera ha generado todo perdón la crisis sanitaria ha generado una crisis económica tremenda y a partir de ello pues es que se ha hecho primero una campaña para víveres luego una campaña para medicamentos y no te puedes imaginar la cantidad de gente todos ellos contactos de la Escuela de Música del Ensamble que ha hecho sus giras por varios países que se han sentido sensibilizados porque saben que nosotros vivimos aquí porque saben que nosotros les hemos contado cómo es la vida en San Ignacio y a partir de ello pues sí hemos pasado por el COVID sí que nos ha tocado fuerte pero no más que en otros lugares y en ese sentido pues es tan importante la sensibilización del arte en toda la comunidad internacional que nos permite llegar pues a todo el mundo y el estilo de música que nosotros también hacemos que no es tan marcado que es nosotros además en el planteamiento de nuestro concierto que lo llamamos más espectáculo porque hacemos una puesta en escena bien trabajada hacemos una explicación también podría ser enmarcado dentro de lo que se llama un concierto pedagógico y entonces nosotros siempre damos referencia de quiénes somos de dónde venimos y siempre les contamos nuestra historia a partir de la música entonces la gente igual no se puede no se puede aguantar una charla en la que le cuente sobre los pueblos amazónicos de Latinoamérica pero se puede ir a un concierto porque le gusta la música y de repente sale con un aprendizaje y con la cabeza volada y dice oye me encantaría ir y conocer este lugar y conocer sus realidades que están atravesadas en medio por la música entonces todo eso hace fascinante y hemos conseguido durante los años que yo llevo acá ya 17 18 años que venga muchísima gente sensibilizada por la música y que les abre un universo totalmente diferente hay gente que solamente le importaba la música y que porque era muy glamorosa y porque le daba un estatus social etcétera y de repente se le cambia la cabeza y dice bueno la música no es solamente esto es mucho muy bien Raquel mira quería comentar un par de cosas la primera es que a todas las personas que nos estáis viendo en el directo podéis enviarnos vuestras preguntas vuestras cuestiones para Raquel dejaremos un apartado al final lo podéis hacer a través de los comentarios de Facebook ya nos están llegando algunas pero dándonos un poco de tiempo porque queremos seguir hablando con Raquel y quiero hacer un cambio de tema otro de los proyectos en los que tú estás implicada es en la Orquesta Femenina de Bolivia es una orquesta únicamente de mujeres y hasta donde yo sé actualmente eres la persona la mujer que dirige la orquesta me gustaría que me hablaras un poco en este caso de la Orquesta Femenina de Bolivia cuál es tu función en ella cuáles son las dificultades que os encontráis como mujeres músicas allí en Bolivia y también si me podías hablar un poco de cuáles son las posibilidades de formación para vosotras mujeres allí en Bolivia bueno a ver la la Orquesta Femenina es un proyecto ideado y gestionado por Verónica Guardia una compañera y en el año 2018 cuando estábamos en gira por Europa yo me acuerdo que recibí una una carta y una pues invitándome a dirigir un concierto de la Orquesta Femenina yo había escuchado acerca de la Orquesta Femenina como un año antes haciendo un espectáculo del Abba Sinfónico y el espectáculo era dirigido por un hombre un colega amigo también de Cochabamba esos conciertos pero bueno ya sabía de la existencia de la Orquesta Femenina pero ahí la propia Verónica en su invitación estaba su reflexión yo invito a todas mis amigas y quiero llevar un proyecto propio y he conseguido a un que les dirija entonces ella misma se ha dado cuenta de que no partía de un pensamiento feminista pero se ha dado cuenta de que era poderosamente feminista y entonces es ahí en el que ella misma ha visto su propia transformación haciendo un proyecto que obedecía su instinto más bien musical su instinto independentista también porque ella era parte de la Orquesta Sinfónica Nacional pero tenía unas ganas de hacer sus propios proyectos de gestionarlo ella entonces al final cualquier cosa que nosotros hagamos como mujeres en un plan de autogestión autocomandada no no al servicio de nadie es un discurso poderosamente feminista entonces cuando tomas esa conciencia es que ya empiezas a meterte en este mundo y yo la verdad es que en mis años de adolescencia sí que estuve en un grupo feminista y claro vamos yo siempre ponía de transversal en todo este proyecto de mojos pues el feminismo la integración de la mujer en la educación y además enfrentarnos directamente con problemáticas que siempre postergan a la mujer mucho más en el ambiente rural al cuidado de los hermanitos a la cocina al limpieza de la casa etcétera pero claro tú dices vamos a hablar de un proyecto feminista pero con chicas profesionales de las ciudades no estamos hablando de un entorno rural y estamos hablando con mujeres que tienen acceso a educación de calidad mujeres profesionales o cuasi profesionales y es Hola, disculpa. Sí, he notado. Raquel, no sabía bien si era problema de mi conexión, que también a veces puede fallar, o si era problema de conexión tuya. Vale, sí, me están diciendo mis compañeras que se ha colgado. Bueno, pues disculpamos, pero es que esto es lo que sucede a veces, porque tú estás ahora mismo en el mundo rural boliviano, yo ahora mismo estoy también en el mundo rural de la península, estoy en mi pueblo en Toledo, y ya sabemos cómo funciona a veces esto de las conexiones en el mundo rural, esto es así. Entonces, bueno, estábamos hablando así de la Orquesta Femenina de Bolivia, que fue un proyecto inicialmente emprendido por Verónica Guardia. Aprovecho para comentar que Verónica también colaboró con nosotras en un artículo que está subido en nuestra página web, donde nos hablaba de todas las agrupaciones femeninas o únicas y exclusivamente de mujeres, que hay o muchas de las que hay en América Latina, no solamente la Orquesta Femenina de Bolivia. Porque además, precisamente durante el confinamiento, ha habido como una especie de hermanamiento entre agrupaciones femeninas que habéis hecho por encontraros en un espacio de sororidad, que ha sido Nuestras Casas, pero la conexión a través de internet. Y la verdad es que yo os he seguido, he seguido lo que se ha hecho en esa colaboración, y me ha parecido súper interesante esos espacios de compartir precisamente cuáles son las dificultades compartidas y que tenemos las mujeres, en este caso las mujeres músicas, por el hecho de ser mujeres independientemente del contexto en el que a veces desarrollamos nuestra profesión. Precisamente por esto, quería avanzar también un poco, si te parece bien Raquel, hacia tu experiencia como mujer directora. Es decir, tú eres una mujer que ha conseguido profesionalmente dirigir un proyecto muy potente, con una implicación local y a la vez una repercusión internacional de sobra conocidas y que nos has explicado de una forma estupenda. Me gustaría saber, en este caso, si te parece contarnos un poco cuál es tu experiencia y cuáles han sido en tu contexto, que en este caso fue tu formación en La Paz y posteriormente todo tu desarrollo profesional. ¿Cuáles han sido las dificultades que tú te has encontrado por el hecho de ser mujer en tu desarrollo profesional? Bueno, es complicado porque yo sobre todo ya en el ejercicio de mi profesión es que me he dado cuenta de las enormes dificultades que he tenido en mi propia formación. Tú dices, eso era puro machismo, no era que yo era un inútil, no era que yo no era apta, no era que yo no había preparado las cosas, o sea, eso solamente era machismo. Pero como estamos en los tiempos de lo políticamente correcto, entonces siempre hay un discurso correcto para decir las cosas y menospreciarte. Entonces es importante saber leer esos micromachismos que se disimulan en los discursos políticamente correctos y tomar conciencia de quiénes somos, desde el momento en el que una a temprana edad distingue su vocación, distingue sus talentos, el ser consciente de mis potencialidades desde pequeña me parece fundamental, y el tener siempre un pensamiento crítico, el no creerte todo lo que diga el maestro, todo lo que diga el libro, en todo lo que te pasa en la vida, yo creo que es una de las herramientas más potentes para poder enfrentar el arduo camino de ser mujer, de ser mujer líder en la música, y supongo que en otros oficios también. Sin embargo, mi experiencia ha sido dura, ha sido dura y probablemente yo diría que a mis colegas igual les ha ido hasta peor, pero yo qué ventaja tengo, que tengo por ejemplo un compañero de vida que me apoya en mis iniciativas, y eso me ha hecho a mí creer más en lo que soy capaz, pero no debiera ser necesario. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen un apoyo que te diga tú puedes, hazlo? Entonces, a ratos yo siento que he sido más feminista también porque he tenido un marido que sí era feminista, tal vez más feminista que yo, ¿no? Entonces, es ya cuando tengo hijos, que tengo un par de hijos, un niño y una niña, que también me doy cuenta de la importancia de saber criar sin roles de género, aunque vivo en una comunidad súper tradicional, donde las mujeres van para reinas de belleza, y los varones para jefes de la casa y jefes de todo el mundo, ¿no? Entonces, el poder cambiar esta mentalidad es bien complicado, lo veo complicado en mi casa, ya lo veía complicado en el proyecto como escuela de música, ¿no? Y que lo luchamos todos los días, pero en mi propia casa, teniendo padres, vamos a decir, feministas, es bien complejo luchar contra tu entorno social, que te está dictando totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, es difícil, lo he padecido, me han discriminado por ser mujer, me han discriminado por ser joven, me han valorado muchas veces porque tenía una bonita presencia, se ve bonito que diriges tú, tan joven, tan delgada, y tú dices, realmente estás valorando mi trabajo por eso. Entonces, son esas frases que te marcan el corazón a hierro y tú dices, no puede ser, no puede ser, o sea, no hemos evolucionado nada, ¿no? Pero vivimos, o sea, también hay que asumir la realidad en la que vives, y a partir de ello, pues, tener un sentimiento y un espíritu positivo de cambio, ¿no? Y de aceptación, de tolerancia también a esos pensamientos, porque es la sociedad con la que tú vas a trabajar, es la sociedad a la que tú quieres concienciar, sensibilizar, y por eso mismo tu trabajo tiene que ser integral, ¿no? La música tiene que llegar a romper esas fronteras, ¿no? Porque a veces un discurso no llega. Entonces, la música es lo que te da, es tu herramienta, nuestra herramienta para cambiar esa mentalidad cuadrada de que, no, pues mi trabajo no puede ser bonito porque yo soy bonita, ¿no? Es así. Claro, es que al final a nuestros compañeros varones no es un accesorio bonito en el lugar donde ejercen su profesión, son profesionales, y sin embargo, es curioso como a nosotras en muchas ocasiones nuestra presencia sigue siendo juzgada por, bueno, pues por nuestro cuerpo, en lugar de por nuestra profesionalización, que, bueno, que ese es el motivo por el que estamos ahí. Y, bueno, pues esa es una cuestión que se vive como mujer en, bueno, pues en cualquier ámbito de profesionalización y en la música, en la música también. Precisamente por eso es muy importante implementar medidas, políticas, culturales que lleven a que las mujeres seamos valoradas por nuestro trabajo, que al final es lo que, bueno, pues lo que realmente es por lo que estamos ahí, es lo que desarrollamos. Entonces, y me parece muy curioso como de pronto en distintos contextos muchas de las prácticas sean, sean bastante similares, ¿no? Es que al final la estructura es lo que es lo que tiene, ¿no? ¿Alguna vez, Raquel, te has sentido, claro, porque además es que la posición de una mujer como directora, y ahora tenemos algunas preguntas ya, y una de ellas en concreto es de una compañera tuya directora, sí, ahora ya cuando hemos pasado el turno de preguntas las lanzaré, pero ¿alguna vez te has visto juzgada en tu papel como directora? El papel de la directora es muy físico, porque eres no solo la que pone el cuerpo, sino la que manda, la que organiza, la que, digamos, la que empasta el sonido de toda la agrupación. ¿Alguna vez te has visto juzgada externamente más por tu...? Bueno, es básicamente lo que acabas de comentar, pero me gustaría que ahondaras un poco en qué supone eso para ti como directora. O sea, que eres la que organiza, la que ordena, la que empasta los sonidos del ensamble que diriges, porque no es lo mismo, siempre es difícil para una mujer, pero en concreto, como digo, para una mujer directora es estar ahí delante, delante de todos, delante de las personas a las que diriges, delante del público, eres quien lleva la batuta en el sentido literal y en el sentido metafórico. ¿Cómo te sientes en esos contextos? ¿Cómo se te valora y se te juzga? Yo he tenido una ventaja, que es que yo los proyectos que he llevado, los he llevado desde el nacimiento, ¿no? Y desde el nacimiento me refiero a que los he conocido a mis músicos desde niños, pero te puedo decir mis experiencias como invitada en otros proyectos que ya funcionan, proyectos míos, ¿no? Esos que ya funcionan y que ya son adultos y que ya tienen todos sus prejuicios ya para siempre, ¿no? Entonces, sí que ahí lo sientes, ¿no? Es algo que no se dice, pero se siente y sobre todo lo siento en mi actitud hacia la dirección con ellos, ¿no? La relajación que yo tengo cada vez que llego a un ensayo de mi ensamble, para empezar, claro, todos te conocen y todos son tu familia, para empezar, y yo tengo una relación tan familiar con mi gente en el ensamble. Pero, claro, cuando llegas a otro sitio, evidentemente yo lo siento hasta en el ejercicio de mi profesión en el mismo momento de hacer la música, ¿no? A veces yo veo mis fotos y el gesto y tú dices, ¿estoy enojada permanentemente? Y tú dices, no, es que a veces tomas ya tú un gesto más duro o qué sé yo, en plan de que para que te respeten, ¿no? Y tú dices, queda otra, tengo que de alguna manera ponerme el disfraz de otra persona, ¿no? Un gesto que tal vez no es tan amable y que no es natural en mí para poder combatir ciertas cosas, hasta la manera de hablar, la manera de dirigirte a tus compañeros músicos, de pedir una cosa, la necesidad además, en general, a las mujeres de justificar cualquier cosa, ¿no? Es como que nadie te lo ha dicho, pero lo tienes que justificar. Si vas a pedir un acento, y que en mi ensayo simplemente yo diría acento en esta parte, si tengo que estar en otro marco, digamos, en el que esté más juzgada, tengo que justificarlo, ¿no? Y yo sé que esperan esa justificación, ¿no? Y alguna vez sí que me he sentido como que alguna vez queda una indicación y que de repente un músico te diga, sí, pero nosotros teníamos otra articulación, entonces tú tienes que tomar aire y decirle, bueno, ahora va a ser de esta manera, y muchas veces es porque yo lo digo, porque soy la directora. Claro. Ya está, ¿no? La cuestión es, ¿se pondría en cuestión o pediría una explicación a un compañero hombre? Ah, pues, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí están los micromachismos y tú dices, no, bueno, yo no te he dicho nada porque seas mujer. Entonces, llegamos a ese ambiente tan intangible que tú dices, bueno, prefiero no luchar, prefiero saber cómo comportarme aquí, acá, acá, y elegir dónde vivir y cómo hacer mis cosas también, ¿no? Ya, ¿y en la orquesta femenina la experiencia es diferente? Bueno, he tenido dos experiencias, una he dirigido en La Paz y otra he dirigido en Cochabamba, y han sido diferentes, pese a que la base de la orquesta era la misma, ¿no? Pero sí, o sea, hay un tema cultural también en el que, qué sé yo, en la de La Paz estaba rodeada más de chicas, digamos, con una marcada cultura de tierras altas, ¿no? Que somos cerrados, yo soy de La Paz, pero ya ni me acuerdo cómo era eso. Somos más cerrados, sí. Yo misma me veía, qué sé yo, 15 o 20 años más joven y decía, ahí estoy yo, juzgando a la directora, ¿no? Ahí estoy yo juzgando a la directora, pero sí, me sentía más juzgada, con una actitud mucho más fría. Y en Cochabamba, no, bueno, estábamos más mezcladas, es una cultura como un poco más alegre, más templada, como su clima. Y sí, lo que sí veo en general, y al final de cada ciclo que hemos cumplido, es que siempre hay algo que nos hermana, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de que al final, pues, es fácil darte un abrazo con una chica y felicitarnos, decir, lo hemos hecho bien. En Cochabamba ha estado, he tenido también la oportunidad de compartir un poco más y darme cuenta de la realidad de cada una de ellas. Y compartir, por ejemplo, la necesidad de irme a los ensayos con mis hijos, o la preocupación de haber dejado con la tía no sé qué, o la prima no sé cuántos. Porque muchas veces el hombre directamente no es parte de la ecuación. Que me vayas a hacer un proyecto aparte de lo que es mi trabajo, porque ya te perdono que vayas a trabajar, porque es así. Ya te perdono que vayas a trabajar, como para que hagas un proyecto aparte, ¿no? Que además va pagado, ¿no? Pero, entonces, yo no juego en el plano de, ¿me podrías cuidar esta noche al niño que tengo ensayo y mañana que tengo concierto? No, imposible. Entonces, tienes que jugar con la suegra, con la madre, que siempre son mujeres. Son mujeres. Son mujeres las que te van a dar una mano, ¿no? Entonces, tú dices, vale, entonces, ¿puedo venir con el niño al ensayo? Y, claro que sí, entonces, están las otras compañeras que no tocan en esa pieza, cuidándole al niño mientras la otra está tocando en el ensayo. Entonces, eso a mí me parece fascinante, ¿no? Ese espíritu de que al final somos manada, ¿no? Y tú dices, venga, entre mujeres nos vamos a dar la mano. Es interesante, además, que uses la palabra manada, porque aquí, aquí en España tiene otro, tiene otro matiz, porque fue, tiene otro matiz muy diferente, pero como podemos reapropiarnos también de muchos términos y que sería interesante hacerlo. Bueno, Raquel, quería decirte sencillamente si hay algo que quieras decir que se nos esté quedando en el tintero, que te nazca de dentro y que quieras compartir con todas las personas, conmigo y con todas las personas que nos están viendo. Y si te parece bien, pues tras tu intervención daremos paso al turno de preguntas, que hay algunas muy interesantes. No, oye, simplemente agradecerte por la oportunidad de compartir con todo el mundo estas mis experiencias. Lo digo con total humildad y además desde un punto, desde mi perspectiva de mujer privilegiada. A mí me ha tocado un escenario de privilegio, soy consciente de eso. Y justamente por eso soy muy sensible a la realidad de todas mis compañeras en mi país y en el mundo, que viven en situaciones terribles de hostigamiento, de acoso. Y justamente pues la Orquesta Femenina de Bolivia me ha permitido también poder mojarme con otros proyectos y poder ser parte de otro tipo de iniciativas y lucharla cada día. Muy bien, pues yo quería decirte Raquel, antes de entrar en el turno de preguntas, que puede que a veces nuestro lugar sea de privilegio, pero desde luego también el tuyo es de lucha. Y eso también hay que decirlo porque eres muy guerrera. Yo te he visto allí en San Ignacio con tu ensamble y la verdad es que para mí fue un total descubrimiento el trabajo que hacéis allí, cómo lo realizáis, cómo está implicada la comunidad, cómo has conseguido y cómo habéis conseguido crear de eso una seña identitaria y que San Ignacio sea un lugar conocido por la música y que eso esté en las venas de todos vosotros. La verdad es que fue para mí y para las personas que estuvimos allí súper especial. Y nada, bueno, voy a pasar al turno de preguntas. La verdad es que hay muchísimas que son felicitaciones por tu trabajo Isabel Costes, te dice Raquel que te admira, Jorge Cárdenas, querida Raquel te admiro, muy interesante conocer otras músicas y esto nos enriquece mucho ánimo con tu proyecto de claras alas. Y hay una pregunta que sí que me gustaría centrarme en ella porque me parece que es muy importante y muy interesante como plataforma y de visibilización en esta conversación que estamos teniendo. Hay personas que nos están preguntando, como Pilar Carreño, cómo se puede colaborar con el proyecto, qué posibilidades hay, si hay algún tipo de cuenta bancaria, tipo de apoyo, cómo lo hacéis, Raquel. Sí, no tenemos todavía esa maquinaria, vamos a decir, de una plataforma, ni siquiera tenemos una página web, sobre todo porque el acceso a internet es muy reciente, recién en los últimos años tenemos un acceso como para hacer esto, ¿no? Antes teníamos un acceso como para leer el correo electrónico y bajar unas cuantas fotos. Pero sí, tenemos alguna cuenta de la ONG que nos gestiona los proyectos en Europa, que nos permite centralizar las ayudas por allí. Tenemos una cuenta aquí en Bolivia, también que puede centralizar las ayudas, simplemente poniéndose en contacto por el Facebook. El Facebook ahorita es la ventana que mejor nos ha abierto puertas para poder acceder y sensibilizar a la sociedad mundial. Y bien, una vez que te pones en contacto con nosotros vía Facebook, por el Messenger o por la página de Facebook, da igual, nosotros te decimos cómo hacer. De todos modos, aprovecho para invitar a si hay gente que todavía tenga ese espíritu de cooperación. Por ejemplo, nosotros centralizamos voluntariados, tenemos una casa donde podemos recibir a profesores e históricamente hemos recibido muchos. Obviamente en los últimos años del COVID no ha venido nadie, pero se están abriendo otra vez las puertas. Así que aprovecho este momento para poder invitar a la gente que sienta y crea que puede hacer una diferencia en nuestro proyecto, que se ponga en contacto y que no tenga miedo de preguntar. Es un sitio, o sea, si bien es la Amazonía, el pueblo no es la selva a selva, no vivimos en árboles como algunos creen. Entonces, sí, tenemos una capacidad de recibir a la gente y la gente se la pasa muy bien. Tenemos un círculo de ex cooperantes voluntarios que realmente se han vuelto nuestros aliados fundamentales allá en Europa. Vale, muy bien. Pues perfecto. Me dice mi compañera que acaba de compartir en el chat precisamente algunas de las cuentas de la ONG Taudapac. Por si alguien quiere colaborar. Y también vuestro Facebook, por si alguien quiere entrar directamente en el Facebook y ponerse en contacto con vosotros. Algún músico que quiera hacer alguna estancia allí para colaborar con vosotros. También nos han preguntado, Raquel, cómo se podrían conseguir vuestras grabaciones aquí en España. ¿Hay alguna posibilidad y cómo podría ser? Sí, te repito, la página del Facebook es la manera en la que pueden contactar con nosotros. Así que tenemos siete discos ya que hemos sacado. El séptimo ni siquiera lo hemos podido estrenar en Bolivia porque nuestros discos están en España. O sea que los que estén en España tienen muchos discos para comprar. Y en el último disco ya tenemos composiciones propias, se ha hecho una misa homogénea en idioma nativo. Entonces estamos haciendo también propuestas musicales que no solamente se rigen a lo que es el rescate y la difusión del patrimonio, sino ya también nos hemos metido en la parte creativa. Y nosotros estamos haciendo nuestros propios aportes al repertorio mundial. Interesante. Bueno, Raquel, las felicitaciones. Es un aluvión. Podría leerlas todas, pero bueno, Ivona y John, felicidades. Raquel, Genciano Pedriel, probablemente es gente que igual conoces también. Todo el mundo te felicita. Tatiana Suárez dice que eres una admirable persona y una mujer muy profesional. Y quería centrarme ahora en una pregunta que nos hace llegar Isabel Costes. Dice, te invita a que des a conocer la iniciativa que llegaste a cabo en este último simposio de mujeres directoras del 2021, uniendo a todas las mujeres directoras de Bolivia. Sí, bueno, me tocó, eso es importante, en el 2020 he estado coordinando el todo lo que sería el panel Bolivia del simposio de mujeres directoras del simposio internacional que ha abarcado a directoras de todo el mundo. Hemos tenido a la única directora de Irán para que te hagas una idea. Entonces, también participando de este simposio y compartiendo estas experiencias que van muy en línea con este encuentro de mujeres en la música, en el sentido de cómo nosotras lidiamos y compatibilizamos nuestro ser mujer, porque muchas de nosotras no queremos renunciar a ser madres, por ejemplo, o tener ciertas cosas de lo que el estereotipo de mujer te dicta, pero como opción, no como dictamen. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo ser exitosa en tu profesión, pero también exitosa siendo una madre de familia. Entonces, se pueden lidiar todos estos temas de corresponsabilidad, sobre todo en el panel Bolivia ha sido uno de los temas centrales, ¿no? De conciliar la vida familiar y el oficio de la familia con el oficio de tu profesión, con el desarrollo y el desenvolvimiento de tu profesión. Obviamente, también se han hablado fundamentalmente sobre las cuotas políticas para las mujeres. Una de las cosas que se ha reivindicado, que tú también me habías nombrado al principio, de qué podemos hacer, qué pueden hacer nuestras autoridades si estuvieran sensibilizadas con este tema. Y podría ser uno de los pasos. Obviamente, si hubiera una conciencia social muy grande y una educación más grande, no sería necesario, pero las cuotas políticas creo que son fundamentales y las cosas que sí se han hablado en el tema del 50% hombres, 50% mujeres, porque de otro modo no podemos asegurar nuestro espacio laboral, ni nuestro protagonismo, ni político, ni institucional, etcétera, en nuestros países. Claro. Desde luego es fundamental que se nos hagan esos espacios y que si la sociedad estructuralmente nos los limita, que desde luego los gobiernos estén sensibilizados y comprometidos con esta cuestión y que haya medidas de acción positiva que nos permitan sobrepasar esos límites que estructuralmente la sociedad nos indica o nos pone. Nos mieda. Sí, es que es verdad. Es que al final, como tú bien dices, el tema de los micromachismos a veces es muy complicado de ver y a veces es muy complicado de sensibilizar porque inicialmente la primera persona que se tiene que sensibilizar eres tú y después hay una labor pedagógica tan complicada y tan ardua y tan dura que nuestros políticos se comprometieran con esta labor, pues la verdad es que sería fundamental para nosotras. Y que existan estas medidas, pues desde luego nosotros pensamos que es una cuestión fundamental. Raquel, Germán Huanca nos pide si por favor nos podrías dar un mensaje a los jóvenes sobre que están pensando y que se están planteando la decisión de vivir en una área rural con un proyecto como el que tú diriges. ¿Y cuáles crees que son los nichos de mercado que identificas y que se podrían seguir para quien quisiera seguir un camino similar al que has seguido tú y al que has seguido el ensamble Mojos? Es compleja la pregunta. Sin embargo, yo creo que la experiencia de... Yo he nacido en una ciudad y era una niña muy de ciudad. Yo he sido criada como muy señorita. Yo sí que no me he ensuciado las manos hasta llegar a San Ignacio. Pero para mí es una experiencia profundamente enriquecedora en el conocimiento de tu propio país. Yo creo que puedes mirar desde una ciudad la situación en la tele, el noticiero, lo que pasa, pero lo que pasa en tu casa no es lo mismo, ¿no? Y solo lo ves en el noticiero. A mí la oportunidad que me ha dado San Ignacio es de poder ver mi país en un microscopio y sentir mi país y toda la injusticia que vivimos a diario en mi piel, ¿no? Porque ya no estamos hablando de los indígenas como un grupo imaginario. Son los indígenas mis amigos y mi familia actualmente. Entonces, para mí, creo que es uno de los aprendizajes más importantes. Creo que es fundamental para cualquier persona tener una experiencia en un área rural. Es donde es el germen de las revoluciones y de los cambios más grandes en las sociedades. Entonces, creo que es fundamentalmente educativo. Yo por eso también, cuando decidí ser madre, decidí también criar al mismo tiempo a mis hijos acá. Entonces, es una de las razones que me han hecho quedarme en San Ignacio también, ¿no? El decidir que toda mi vida, la más importante, digamos, familiar, la quiero vivir aquí. Claro. Es súper interesante esto que dices, Raquel, porque las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, en los diferentes lugares, cada uno con su idiosincrasia y con sus problemáticas, se palpan en muchos lugares. Aquí en España, el famoso, bueno, el conocido problema como la España vaciada, a mí no me gusta decir que es la España vaciada porque no está vacía. Es una España que se está vaciando, pero que sigue habiendo gente, que sigue habiendo gente reclamando y reivindicando sus derechos y reivindicando sus formas de vida y reivindicando que es algo que merece la pena mantener y que es patrimonio también esas formas de vida. Y cómo, bueno, pues precisamente la cultura, en este caso la música, el arte puede ser un motor de vida para este tipo de lugares. Un lugar en el que además la música se puede convertir en una cuestión no solo profesionalizante, sino identitaria y de profundo arraigo en el lugar en el que estás. Así que, bueno, la verdad, Raquel, casi todas las... La gente que nos está viendo sigue felicitándonos... Felicitándote, perdón. Es que estoy leyendo, hablando a la vez. Es un poco loco. Felicitándote por el extraordinario trabajo que hacéis allí. No hay más preguntas. No sé si alguien más de las personas que nos está viendo quiere lanzar alguna pregunta que se le haya quedado. Y si no, bueno, pues vamos a finalizar nuestra charla, Raquel. Yo antes de finalizar quería decir un par de cosas. La primera es que os esperamos a todas las personas que nos estáis viendo el mes que viene. Donde tenemos a Luana Echayi. De acuerdo, será nuestra próxima invitada para los encuentros. Y animaros a todas las personas a comprar los discos del Ensemble Mojos, a cooperar con ellos, a colaborar. Si sois músicos y de verdad, yo he estado en San Ignacio, conozco un lugar. Es un lugar donde la música vibra y palpita por cada rincón, por cada calle. Y también a las personas que nos estáis viendo, si os gustan estos encuentros, también nos invitamos a colaborar con nosotras. Podéis asociaros a la asociación. Si mi compañera Pilar, que es la que está en redes sociales, puede poner la página web para que se pueda asociar. Estupendo. Y también dar las gracias a, aunque yo soy estrella y soy la cara visible hoy, dar las gracias a mis compañeras que están ahí apoyándome en redes sociales. Esto solo sale si somos un equipo. Y por último, Raquel, darte las gracias, no solo por el trabajo que hacéis, que a mí me parece de verdad, o sea, completamente admirable. Yo he visto a los niños en la escuela de San Ignacio, ir, o sea, para ellos, no sé, saber que están en un lugar que les hace realmente felices, saber que estáis dando una oportunidad a todos esos niños para aprender música de una forma gratuita, inclusiva, con oportunidades, igualdad de género en la propia escuela, y que además lo hacéis arremangándoos cada día. A mí me parece completamente admirable y quería darte las gracias por la disponibilidad que desde el momento en que te pedimos si querías participar en estos encuentros, o sea, todo ha sido súper positivo y con muchas ganas de tenerte aquí, tú de colaborar y queremos agradecerte tu predisposición y bueno, y este rato que has pasado con nosotras que desde luego a mí me parece que ha estado lleno de aprendizajes. Así que por mi parte, nada más Raquel, que darte las gracias y si quieres decirnos algo más, damos por finalizado el directo y desemplazamos para el mes que viene. Muchísimas gracias Estrella, muchísimas gracias a todo tu equipo y ánimo con los encuentros, ánimo con la Asociación de Mujeres en la Música. A mí ya me tienes de seguidora, de compañera en este camino, creo que es la mejor manera de poder sobrellevar todas nuestras dificultades, estar en todo esto en la vida y en la música. Muchas gracias. Gracias a todos los que estáis ahí y nos vemos dentro de un mes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!